Imágenes que se repiten una y otra vez al sur del país, toma de predios y seguidilla de ataques mantienen la tensión en Arauco y la Araucanía, violencia desmedida que para los gremios productivos ya es tiempo de frenar. Pensamos que es una situación que siempre se debió haber atacado en conjunto los tres poderes del Estado. No ha habido una buena interpretación de lo que la ciudadanía quiere. Y estamos solicitando los desalojos correspondientes y el ordenamiento y lo único que queremos es la paz y tranquilidad para el sector agrícola, en mi caso. Luego de un simbólico minuto de silencio por las víctimas, el mundo privado presentó una propuesta por la paz social y el progreso que contempla más de 40 medidas. La situación está escalando a tal nivel que es público que tenemos que buscar soluciones y creemos que la lógica de la trinchera, la lógica desde la política que ha demostrado hasta la fecha, no es el camino a solución. Aquí tiene que buscar un camino de encuentro. Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, reemplazar el actual sistema de compra de predios en conflicto y agilizar la agenda legislativa en materia de seguridad, son parte de la serie de iniciativas que nacen luego de meses de diálogo con los propios afectados. Siempre se ha criticado la ausencia del mundo privado, de los empresarios. Y hoy día está la oportunidad. Esperamos que esto pueda ayudar a influir al menos en que busquemos alguna salida al conflicto grave que tenemos de entendimiento. La mayoría de la gente de la región quiere paz, quiere progreso, quiere vivir una relación armoniosa con sus vecinos, quiere reconocer su historia. De los ejes que ellos presentan, que son cuatro ejes, por supuesto que también tenemos muchas coincidencias y muchos avances al respecto. Documento que plantea cuatro ejes, institucionalidad y legislación, territorio e infraestructura, desarrollo productivo, cultura y educación, y que busca servir de ayuda para ir construyendo un camino en busca de una solución.